¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oy! ¡Oy! ¡Aguanta! Niña, yo no me cortes la luz. Tiene orden de corte, caballero. Sí, lo que pasa es que se me hizo tarde para apagar la planilla, pero... Yo ahorita voy rapidito y la apago. No seas así. Mira, toma. Apóyame. No, no, caballero. Por favor. No seas así. Ahí te estoy dando para las colas. Apóyame ahí. No, no, caballero. Qué lámpara este mal. ¡No seas lámpara! Las reconexiones ilícitas están penadas por la ley. Denuncia las coimas al 1-800-263-537 o al 911. Con CENEL-EP, tu vida sigue.